Confirman autoridades de Michoacán que Hipólito Mora sí contará con seguridad personal durante su campaña como candidato a diputado federal, por la importante labor que realizó para la captura de líderes delictivos. Si está registrado como tal, yo creo que todos los candidatos tendrán la protección garantizada y la seguridad por parte de una solicitada y por parte de nuestra función prevenir. Más que nada por el tema de que existe un expediente dentro de la Procuraduría en donde se ordenó que los líderes de grupos de autodefensa que en su momento tuvieran una importante actividad para efecto de lograr la captura de integrantes de grupos delincuenciales, tengan para su seguridad personal, personas que garanticen la seguridad de cada uno de ellos. Hipólito no es la excepción. En rueda de prensa, el Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, recalcó que el ex líder autodefensa cuenta ya con cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para su seguridad personal. Hipólito cuenta con un grupo de tres o cuatro compañeros de la Secretaría que por orden de la Procuraduría van a continuar dándole su seguridad. Sobre el reciente asesinato de un integrante del grupo de Hipólito Mora, el primer abogado de Michoacán hizo un llamado para que crímenes ordinarios no sean tomados como resultado de la rivalidad entre el ex líder autodefensa y el americano. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.